Pero bueno. Pero no viene ni Peter aquí. Pueden estar viniendo B por aquí detrás. ¡No! ¡Larga! ¡Larga! ¡Larga y antena! ¿Qué es larga? No sé, me lo he inventado. ¡Larga! 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 ¡Booool! ¡Booool! ¡Bam! 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 Un enemigo remaining. ¡Bam! ¡Pow! ¡Las player standing! ¡Pow! Es una buena cosa que tenemos mucha dinero, ¿no? 1HP. Tengo una rajada. Tengo una rajada. Tengo una rajada. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo en pastilla, en la discoteca El Fiam no está muy bien plantado que llegamos ¡Ah! ¡Muy bien!